Bienvenidos y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acudieron a esta convocatoria para conversar de un libro que acaba de ser presentado hace algunos días en Bellas Artes, en la sala Manuela de Ponce de Bellas Artes, en la capital de la República Mexicana. Un libro que se llama Tu nombre recordaba la primavera. Yo podría llamarle una especie de historia novelada o de novela histórica o como le queramos llamar. El autor está aquí que es Raúl Godínez, es escritor y editor de este libro que publica Nueva Imagen. Gracias Raúl por estar aquí. No, Carmen, muchas gracias a ti por invitarnos. Y gracias a Heraclio Cepeda, escritor, poeta que está aquí en el programa. Gracias Heraclio, bienvenido. Gracias por la hospitalidad. Fuiste uno de los presentadores de este libro, ahí en Bellas Artes estuvo Tomás García, Pedro Baltierra, el propio Raúl y Elisabeth Chávez como moderadora, Rojas Chávez como moderadora, Heraclio Raúl. Digo historia novelada, novela, como le queramos decir, pero es una historia que nos remite directamente a España, a la guerra civil. Así es, totalmente. Básicamente se centra en dos vidas de fotógrafos, de artistas de la lente. Uno es Paco Mayo, que es, digamos, el emblema, la cabeza más notoria de los hermanos Mayo. Tú recordarás aquella dinastía fotográfica de la agencia gráfica Foto Hermanos Mayo, tan importante en España y en México. Y en la novela se trata de su vida. Es un personaje con una personalidad avasalladora, lo que es su calidad humana, lo que es su técnica fotográfica. ¿Avasalladora? ¿Por qué una palabra así? Sí, porque tú lo vas a ver en la novela, prácticamente nos cautiva su forma de concebir el núcleo familiar, de apoyar a la familia. Y bueno, te digo, la familia hasta apoyar causas, que en este caso él es comunista, hasta apoyar causas muy humanas. Le toca vivir a él la guerra civil española, le toca vivir los campos de concentración en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Y le toca llegar al México cardenista, aquel México tan lleno de principios básicos y humanos que tanto añoramos. Entonces, vaya, es una vida muy, muy interesante. Yo considero que valía la pena hacer una novela basándose en hechos reales de la vida de Paco Mayo. Y bueno, pues estoy encantado. Y también trata de otro fotógrafo mexicano llamado Carlos Humberto Castillo, que pierde la memoria y tiene que recobrarla a partir de imágenes. Y a partir de tener acceso a los archivos, a las libretas históricas de Paco Mayo. Tu nombre recordaba la primavera. ¿Y por qué el título? Pues fíjate que Paco Mayo, entre una de sus cualidades que tenía, era saber ser amigo, saber ser compañero de camino, como dijera Julio Cortázar, de diferentes personalidades, desde la pasionaria en España hasta Lázaro Cárdenas en México, que termina siendo su compadre, lo mismo que Manuel Ávila Camacho, hasta Cantinflas y hasta Agustín Lara. Bueno, cuando muere Paco Mayo, aquí en el avionazo de donde muere Blanca Estela Pavón, aquí en el Popocatépetl, le hacen el primer homenaje, este, frente a su tumba, el discurso, el primer discurso que se emite ahí, es del entonces expresidente Lázaro Cárdenas, y empieza diciendo, Hoy yo sé por qué tu nombre recordaba la primavera, porque era vida lo que emanaba de ti hacia nosotros. Haciendo alusión a este seudónimo Mayo, que lo asume Francisco Sousa, toma el seudónimo de Paco Mayo durante la guerra, un poco porque Mayo simbolizaba el mes dedicado al obrero, al trabajador. Entonces, por eso de ahí tomo el nombre de este discurso de Lázaro Cárdenas, recordando a Paco Mayo. Escritor, poeta, Heraclio Cepeda, ¿qué te parece esta historia? Yo estoy muy encantado de haber conocido la historia, de haber acompañado a Raúl. Tengo la fortuna de conocer la obra de Raúl desde muy joven, y puedo tener la seguridad de que este es un salto cualitativo enorme en su desarrollo. Siempre presentó rasgos de que sería un escritor importante, pero en esta novela lo es ya. Una novela o varias novelas, porque son varias las cosas que se desarrollan ahí, es una investigación muy seria, una investigación muy profesional, que incluye incluso el idioma. Los personajes hablan con el castellano de España, y no se ven puestos, está muy bien hecho. Fluye bien. Fluye, sí. Y luego un periodo tan importante como los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la dictadura, la salida del rey, el nacimiento de la república, y la felonía de los fascistas y de los nazis apoyando a Franco en la guerra. Todo eso está dicho de una manera tan bien investigada, tan bien estudiada, y lo que más me gusta a mí de la novela es que en ningún momento la historia gana al relato, sino que el relato se mueve precisamente en este mundo histórico fascinante. Por ejemplo, en los campos de concentración de Francia, porque los franceses tenían el gobierno de Vichy, y Vichy era simpatizante de los nazis. Entonces, cuando español entraba a Francia, iba a los campos de concentración, sobre todo en Argelers, y Paco estuvo en varios, en varios campos de estos. Y desde el campo de concentración reúne a su familia dispersa, a tres de sus hermanos, a la madre, a la esposa, a la hija, los va colocando fuera de los campos de concentración, él desde la cárcel, ¿no? Desde el campo. Y su angustia es un cuarto de hermano, como sabes, ninguno es hermano, todos inventan el apellido Mayo, y es una... ¿Ninguno es hermano? Ninguno. Se hicieron hermanos en la vida, pero... Se hicieron hermanos en la cámara, en la cámara fotográfica. La cámara fotográfica los hizo hermanos. Sí, sí, sí. ¿Cuántos Mayos había? Son cinco. Paco Mayo, que es el principal, el fundador. Y ese que piensa que Mayo es el apellido que puede... El seudónimo. El seudónimo. Sí. Para reunir a otros cuatro. A otros periodistas es Paco, este segundo en edad sería Faustino, el tercero es Julio, sigue Cándido Mayo, y el último es Pablo Mayo. Son cinco hermanos. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, regresamos. Raúl Budines, Heráclio Cepeda, en esta conversación sobre tu nombre, recordaba la primavera. Y bueno, pues escuchamos con mucho interés y finalmente cómo se conforma este grupo de fotógrafos, los hermanos Mayo, cuyo fundador, digamoslo así, de esta dinastía de fotógrafos que han hecho sin duda parte fundamental de la historia de México y de España. Paco Mayo murió en ese avionazo donde murieron otros, Heráclio. Y nos decías en el corte, bueno, que además de Paco Mayo, murió Blanquistela Pavón y otros personajes muy connotados de la vida política mexicana, de la vida pública mexicana. Sí, cómo no. El vuelo salía de Tapachula. Eran aviones DC-3 que nada más tenían 21 pasajeros porque eran siete filas de tres, una sola y una pareja, una sola y una pareja. y auxiliados por una sobrecargo. Dos pilotos, un comandante del avión y su copiloto. Salían de Tapachula, una hora después aterrizaban en Tuxla, ahí permanecían media hora, volaban después a Tehuantepec, ahí volvían a parar media hora, luego a Oaxaca otra hora y luego de Oaxaca a México hora y media. En total eran cinco horas y media de viaje. Era un rayo, decía la gente. Porque imagínate, en ferrocarril la gente hasta se casaba y se divorciaba en el viaje. En el ferrocarril era tardadísimo. Y para nosotros fue una conmoción porque había mucha gente conocida en Tuxleca. ¿En qué año fue aquello? 49. 1949. 49. El 26 de septiembre. Mucha gente conocida en esa vida. Sí, sí, sí. Y se salvaron. Bueno, entre los que fallecieron, que fue una pérdida nacional, estaba Ramos Millán, que era el llamado el apóstol del maíz. Había hecho la gran campaña aquella para sembrar el maíz. Porque tú sabes que en México sin maíz no hay país, ¿no? Presidencial aquel político. Presidencial. Senador por el Estado de México. Su compañero en el Senado era López Mateos. Fíjate cómo la historia... De la vuelta. O sea, López Mateos al final fue presidente de México. Fue presidente, sí. Entonces muere él. Y en ese avionazo no sabemos qué hubiera pasado. Pero yo creo que está muy limpio esa cosa. Sí, no, no. Nada más digo que ahí había dos... Bueno, al final fue López Mateos, pero la historia dice que Ramos Millán tenía grandes posibilidades de ser... Sí, y acuérdate que el PRI... El tapado de aquellos entonces, ¿no? Y acuérdate que el PRI no perdía nunca. Por eso. Sí. Si era el candidato, el PRI no perdía nunca, pues eran los tiempos de la... Venía también Blanquistela Pavón. Venía... Salvador Toscano. Salvador Toscano, que es de una familia de investigadores tanto de historia como de antropología. Así es. Con un gran asentamiento en Chiapas, los Toscano. Bueno, una familia muy distinguida en las actividades culturales. Pero también venía gente muy sencilla, que pereció. Pero para nosotros, yo estaba en sexto año de primaria. ¿En Chiapas? En Chiapas, en Tuzla. Donde había salido la segunda parte del viaje, ¿no? La segunda escala. Empezamos a oír cosas maravillosas. Por ejemplo, un primo mío, que decían el payú. También decía, ojito tirador, porque tenía un ojo así medio bajo. Así como si estuviera apuntando la escopeta. Se casó ese día, el día anterior. Hubo una gran fiesta y la fiesta prolongó hasta muy noche. Los novios se fueron ya muy a la madrugada. Y el día siguiente habían hecho la tornaboda. Que es una fiesta para continuar el ímpetu. Y ahí estaban todos. Y ahí llegó la noticia. Cuando la gente estaba tomada y demás. Llega la noticia del avionazo. Empiezan a llorar los muchachos. Y de pronto se abre la puerta y los novios recién bañados. Fíjense que nos quedamos dormidos y perdimos el avión. ¿Qué tal? Otra pareja de Don Baralo Brindis, también recién casado. Venían en el avión a México. Y al llegar a Oaxaca, su esposa le dijo. Oye, pero yo quisiera conocer Oaxaca. Pues nos bajemos. Y se bajan del avión, fíjate. Y el maestro Andrés Sinestrosa. El maestro Andrés Sinestrosa, que debía haber viajado de Tehuantepec. Se niega a subir el avión porque le gustaba más viajar por tierra. También se salva. Las historias de las que se salvaron. ¿Contabas en el corte del papá de la poeta Elsa Cross? Sí, sí. El papá de Elsa fue un piloto muy importante en México. Piloto internacional. Y en la época de este accidente, él era piloto de mexicana de aviación. Y le tocaba el comandar el vuelo de Tapachula a México. Y ya estando en el aeropuerto, se presentó un colega de él, que también había pasado la noche en Tapachula con su tripulación. Y le dijo, oye, Cross, déjame el avión, yo tengo una cena de familia en la noche allá y quiero llegar. Bueno, cambiamos tu tripulación y bajo mi tripulación. ¿Cómo no? Y así fue. Bueno, las historias de aquel avionazo, que bueno, ahí es donde murió Paco Mayo, que es finalmente quien encarna en buena medida tu nombre. Recordaba la primavera. Decías, Raúl, hace un momento una frase que retomo para preguntarte sobre ella. Decías que los hermanos Mayo revolucionaron el tema de la fotografía. Totalmente. ¿Por qué se dice una cosa así? Básicamente porque, bueno, nosotros, el periodista mexicano, sobre todo en esa época, el comunicólogo, estaba habituado a aquella línea que nos marcaban los medios de comunicación de que el periodista debía ser objetivo. Retratar la realidad como la ves sin aportar sus valores, su cultura, su criterio. Los Mayo, desde el principio, que empiezan a tomar fotografías de España, de Madrid, de Galicia, posteriormente de la Guerra Civil, se asumen desde el principio como comunistas. Y eso lo reflejan dentro de sus gráficas. La crítica social está presente en todas sus imágenes. Lo que nosotros conservamos en México es todo su archivo documental, su archivo gráfico, que pertenece aquí al Archivo General de la Nación. Y tú puedes presenciar en todos sus negativos el valor humano detrás de la imagen. Siempre con esta carga de crítica, de política, de denuncia. Entonces, es algo que vienen a aportar los hermanos Mayo, tanto al periodismo mexicano como al periodismo internacional. ¿Hay idea de cuántas fotografías tomaron los hermanos Mayo de ese acervo inmenso? Son millones, millones de imágenes. Te puedo comentar que la primera parte se quedó en España, en el lado de Figueras, que después ahí lo enterraron ellos para preservarlo. En la nieve. En la nieve. En la nieve. Y posteriormente el Partido Comunista lo rescata y se lo llevan a Rusia. Jamás lo volvemos a ver, jamás lo volvemos a conocer. Allá está. Así es. Pero nunca se ha publicado nada. Así es. Pero lo tiene Rusia. Lo tiene, lo tiene. Sí. ¿Y dónde estará? No sé. ¿Guardado en algún sitio? Estaba en un museo guardado. Ahí es la última información que tengo de esa primera parte. La segunda parte está aquí en el Archivo General de la Nación. Son millones de imágenes plasmadas desde 1939 hasta más o menos los años 70. Y con una cantidad de imágenes. ¿Qué elegiste para la portada de tu nombre recordaba la primavera tú o nueva imagen en colectivo editorial? Pues fíjate que la portada... Las Aracárdenas. Así es. A mí me gusta mucho porque nos representa todo. Nos representa al presidente que le salva la vida a los republicanos, que finalmente les abre las puertas de México. El Popocatépetl donde muere Paco Mayo y las libretas que son donde estamos leyendo de puño y letra de Paco Mayo lo que fue su vida. Y en la parte de atrás viene la pasionaria que nos representa pues todo el lado de España, la guerra civil, este Durruti que representa al anarquismo, etcétera. Que lo conoció plenamente Paco Mayo en Galicia. ¿Habrás visto, bueno, una enorme cantidad de fotografías? ¿Te encontraste algo que no esperabas en tu investigación? Sí. El elemento de la política del comunismo hasta sus extremos, viéndolo desde la familia, desde la concepción del trabajo hasta la política y hasta la crítica social. En todos estos ámbitos lo que encuentro es a este ser humano preocupado por el prójimo, por el pobre, por retratar la realidad que está conociendo. Y todo eso se plasma, tanto en sus cartas, porque tuve acceso a 67 cartas que se escribe la familia durante los campos de concentración y que ahora radican en México. Este, hasta la imagen, hasta la fotografía, bueno, hasta conocer su cámara leica, tan famosa que ellos introdujeron a México, cuando en México se usaban aquellos tripodes enormes, con los que son famosos Casasola y demás. Toda la tradición que nosotros traíamos de la revolución, de la gráfica en Sepia, etcétera, y que ellos vienen a revolucionar para el periodismo mexicano. Déjenme, Raúl Heraclio, regresar después de la pausa en la parte final de esta conversación. Raúl Legotines, Heraclio Cepeda, entramos en la parte final de esta conversación y bueno, decir hermanos Mayo es decir muchas cosas, es desde luego remitirnos a la guerra civil en España, pero es también hablar de cómo quedó registrada la historia y la entraña en buena medida de México, ¿no te parece? Sí, claro, claro. No hay un solo acontecimiento importante en los últimos años del gobierno regional Cárdenas y el gobierno de Ávila Camacho, incluso el gobierno alemán, que no esté reflejado desde el punto de vista social en las grandes movilizaciones populares, en las grandes luchas del proletariado mexicano recién nacido, en las grandes tareas que los revolucionarios mexicanos han heredado de los dos extremos de la historia, por la parte de la revolución mexicana y por la parte también del pensamiento universal revolucionario que son los comunistas. Hay que recordar que el partido se funda aquí en el año 19, entonces desde 1919 hasta el 39, que en la época de Gerard Cárdenas en que vuelve, sale de la clandestinidad, hacen aportes gigantescos ellos y ellos son precisamente los primeros que se reúnen con los Mayo. Curiosamente, y eso habría que rescatarlo, Pepe Revueltas, que estaba recién llegado de la cárcel de las Islas Marías, es compañero de Mayo en reportajes y Mayo insiste en que el crédito debe ser primero Revueltas y después él y el otro dice, no, si tú eres mayor, tú primero, no, tú primero. Entonces toda esta serie de artículos que tú conoces, están así, ¿verdad? Sí, es que trabajaron juntos en diversas publicaciones y es muy curioso porque uno admirando al otro, admirándose mutuamente, uno el trabajo plástico, el otro el trabajo literario sin duda, pero los dos con unas concepciones comunistas, anarquistas, marxistas, pero bien ascendradas y ambos pertenecientes a familias entrañables. Pues ahí está esta historia, esta novela, esta referencia a la lente de los Mayo. Te preguntaba yo que si te habías encontrado algo que te sorprendiera, bueno, desde luego la investigación que hiciste, no solamente la investigación documental y todo lo que nos referiste, las propias imágenes que al final de cuentas te van haciendo toparte con un personaje que tú, bueno, has retratado a tu manera a través de la pluma, ¿no? Así es. Yo te diría que lo que más me sorprendió de las imágenes es ver el cambio de México, porque te encuentras desde un México que va saliendo del movimiento armado revolucionario, que va creando sus primeras instituciones, hasta un centro histórico en la avenida 5 de Mayo, plenamente inundado y cruzado por lanchas. Cosas que ahora lo notamos inconcebible, en ese momento era la realidad de México, o lo que eran los barrios bravos del centro de la ciudad, retratado por un extranjero que está viendo la concepción del país. Entonces, vaya, hay fotos maravillosas, una foto emblemática es la construcción de la torre latinoamericana, donde los obreros suben a los andamios, pueden caminar en un reportaje maravilloso que se llama Caminando entre las nubes, y donde el obrero sube sin ningún tipo de arnés sostenido, amarrado, de alguna parte, simplemente va con su sombrero y su obrero caminando. O las fotos sobre el asesinato de Trotsky en Coyoacán, que reflejaron los hermanos Mayo de manera impresionante. O una foto muy emblemática de Paco Mayo, que también fue aviador él, que vuela sobre la cárcel Modelo en Madrid, y donde refleja a todos los comunistas apresados en esta cárcel, y todos formando con sus cuerpos y su sombra, una estrella de cinco picos que representaba al movimiento comunista en México. Un libro como este, sin fotografías. Sin fotografías, así es. ¿Y dónde están las fotos en el libro? Así es. ¿Por qué? Nosotros publicamos, digo nosotros porque lo publiqué con mi compañera Verónica Rivera, hace diez años, precisamente, un primer acercamiento a los hermanos Mayo, que se llamó México a través de los Mayo, publicado precisamente por el Archivo General de la Nación, y ahí se encuentran las imágenes. O sea, que el que quiere ver las fotos vaya a otro libro. Así es un poco. O vaya al Archivo General de la Nación, o ya muy audaces a Rusia, a ver si las encuentra. Pero bueno, por ahí está la ruta y las pistas para encontrar la obra enorme de los hermanos Mayo, de Paco Mayo en particular, que es el personaje que conduce, tu nombre recordaba la primavera. Gracias, Heraclio, señora, por estar aquí. Gracias por contar esta parte de la historia que nos has compartido, y gracias, Raúl, por estar en este programa. Gracias a ti, Carmen. A los dos, gracias. Aquí está ya circulando este título de Nueva Imagen Colectivo Editorial. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásala bien. Hasta mañana. ¡Gracias!